Hola chicas estamos en un nuevo video de Fortnite, una carrera de parkour de... Online, online ¡Ve de Fortnite! Dios mira ya me estoy equivocando tío, tanto juego a Fortnite Dejete aquí con mi amigo Víctor en una carrera de parkour de bici La intro más mala que he hecho, pero aún así Tío es que juego mucho al Fortnite, saluda Víctor Ya dije hello Ok Oye tú sabes que el parkour era a pie y yo te troleé, solo comenzamos con bici ¿En serio? Después de esto hay que ir a pie, porque no se puede hacer con bici ¿En serio? Ya O sea que si no lo podemos GTA, esta carrera no sirve Hostia Porque comenzamos con bici ¡Ay hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uh! 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 Te caíte pa'l agua No No Aquí yo... Esto de aquí lo va a hacer con bici Espérame, espérame, espérame en el punto, espérame en el punto Ok, está aquí Ok, está aquí ¿Qué haces? No llega, ya te voy a dar una hostia No me hace falta que me dé la hostia Hostia, 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 que casi me caigo Lo voy a dar No, tío Ya no lo puedo hacer ¿Qué te puedo? Y me quedé aquí Lo voy a hacer andando, tío Hostia, tranquilízate Más rápido Hazlo tú rápido, a ver Mira, mira, mira Lo hice rápido Como pasen furios Te quedas ahí Me esperas, eh Que te tumba su caso Ok Te estoy esperando Espérame que te... Que te... No, no me tires nada Que te... Que te voy a esperar en el punto Uchi, me escapo Me hace solo Te voy a esperar en el punto Uchi, me escapo Me hace solo Te odio Pancho ¿En serio? ¿Te pones enfrente de un vídeo Que estoy grabando ahorita Pero no en directo? No, 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 no ¿Estás en un vídeo? Te caíste En directo Ve en vídeo Estás haciendo un vídeo Saluda por venir Por meterte aquí como... Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y estoy... Espero que... Víctor, mira como me lo paso Mira como me lo paso Mira como me lo paso Mira como me... Hola chicos Oye chicos Para su formación Tengo para su formación Más tarde Más capo Estar subiendo un directo De Fortnite Así que... Pasarlos por su canal En unos momenicos Ya no me escapo Me gusta la canción Que me ponen Quítenme esa canción Así que... Así que estaba suscribiendo Para que suba el directo Quítenme esta canción Que esta es mi canción Quítenme esta canción Que esta es mi canción No rima tío Que rima más mala Que no sé Calle Escapu Mira, te hice publicidad Que soy mal amigo Víctor ya está Atrás tuyo No lo hagas rápido Que te va a ir mal Hola Víctor Dile Víctor que me desmutee Me escapo Que me acerca este Víctor Dice Pancho Que lo desmutee ¿Para qué? No sé Pancho Dice que para qué Me la juego ¡Me la juego! ¡Me la juego! A mí me salió bien A mí me salió bien Esto lo va a hacer Con bici tío Hazlo con bici Mi bici es roja Escapu Y te dijera Que gente ya se me dañó Y me tengo que comprar otra No Y te dijera Que me ha tocado Empezar de nuevo Porque se me ha roto Se me dañó el play Se me ha roto Lo que tenía Yo que llevaba Y me ha tocado Empezar de nuevo Ven, ven Fuck Voy, 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 voy Voy Nope Víctor Te puedes callar Yo no hice nada Fue Pancho ¡Lol! Me quedé en el aire ¿Lo vistes? Sí ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Porque me dice El más capo Te aplastó Porque yo te aplasté A ver ¿Por dónde hay que ir? ¡A ver! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guita! Va, bueno, va No No sé Me escapes Pero ¿Para dónde va? ¡Qué cabrón, loco! ¿Qué es? El capo Ven Sin bici Sin bici ¿Quiere bajarte? Bájate ¡Hostia! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Yahuu! ¡Ya! ¿Qué hay que tirarse? Bajo Quédate aquí Punto ¿Quiere venir? Voy ¿Qué haces? Aquí estoy El tiburón El tiburón Dios Pero es un búho Un tiburón Y aquí No, 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 no Qué difícil No hice nada Fuck, tío Odio ir por abajo del agua No El punto está aquí, ¿sabías? Sí, ya lo sé Por lo que me caí Estoy por llegar Ya lo tengo Hay un búho atrás mío Ayuda Tío, y me vienen mis búhos acá No, 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 no Que me caigo, que me caigo Hasta Dios, Paco No me puedo subir Por aquí Aquí sí hay que tener cuidado Y el crack ¿Qué está haciendo? Guay Hola 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 No, no, no Que me caigo por abajo No, no, no No, Víctor Deja Deja Que me quita Ya, deja, ya Deja, 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 deja Deja Sí, Víctor, chucha Deja, ya, chucha Deja Ok, ya Ok, me matas Dile, chucha Si, a dejar Dile, chucha Si, a dejar Cuento, cabrón Al más capo Agarré el punto Lo agarré Qué cabrón eres Dile, chucha Si, a dejar Uy Hostia Ya estamos en pate No, no Estamos en pate Yo te estaba hablando con puños No con los que tenías No vengas a espiar Que te veo, tío Hiten No Hola No Tía, que no Para, tía Quítate, oh Adiós Oye, que mi personaje Mi personaje está Que yo contigo Y me caigo Hostia ¿Dónde estoy? Y más capo fuera Un editor profesional Estoy grabando Todas las cámaras De todos los que estaban grabando Y todo eso Pero no sabes Mentira, más capo No Y el tío Más capo No tengo nada De De No tengo nada De Ya Ya ¿Qué hagan que díxate? No tengo malas armas Oh Tío Quita Hola No, tío, que apreté para ver el punto Ok No tengo Un cabrón ¿Qué haces? Ojalá que la bici Eh, ¿por qué aquí no me vas a andar por abajo del mar? No, es que si la bici se te moja se te tira para el agua Ahí está el brindadito 59 que no me había notado ahí Bota la bici Que no tiene la bici Abajo del mar Abajo del mar ¿Y salud? ¿Cómo me dices? Ven acá ¡Ven acá! ¡Ehhh! ¡Eso es trampa! ¡Mini rata! Ven acá No te huyas Bueno, ya damos más terminal, eh Ahora, lo más difícil ¿Cómo subir ahí? Pa' abajo Pa' abajo Quita Ehhh ¡Ehhh! E 야, eso es trampa tío Deja Que me dejes Ya deja, 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 deja Ya deja, que me vas a matar Ok, ya Es un secreto Que yo le gané a Victor Sí, en un party Déjame ver ¿Ustedes miedo o qué? Es un secreto Que Victor no sirve en parkour Vamos a esta Ganó la mía Ganó la mía Chicos, mañana tienen episodio de ARK Sí o sí, dale Dos episodios de ARK van a tener mañana Y si hay algo también de Fortnite hoy Y hoy van a tener como las... Son las 6 y 51 Después de este video va a haber directo, chicos Directo Un directo de GTA y otro de Fortnite No es fácil hacer videos y directos, ¿no? La Bati Confirma Confirma Confirma, ¿qué es el más capo? Que a mí me gusta el más capo Oye No, mira mi cara Es más fea que mi mía Eh, mi cáscara Tu cáscara, en serio Bueno, por lo menos Mi máscara, más bien Por lo menos tengo mi cosa de payaso Mi pelo de vegeta 7x7 No, 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 no Hostia, mira, mira la sirviente Loco Una morada como a mí me gustan De vegeta sus dientes y las otras amarillas de no sé qué youtuber le gusta el amarillo no sé y qué youtuber le gusta el rojo porque vamos a salir de una ser diente roja a mí me gusta el rojo pero no sé qué te gustaba el azul el azul también mi color favorito el rojo la lié la lié la lié la lié la lié el mío también o sí para hacer 20 amarillas la lié parda o que es así o que ya es de un cabello brutal sin misiles y yo dios dios que me estoy chocando dios 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 pierdo nave pierdo nave mayday 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 43 x a las tres y media de la mañana mayday mayday a las tres y media de la mañana que habla estoy diciendo mayden hasta las vistas baby yo estaba esperando y que era un mentira no en verdad yo te estaba esperando por eso yo paré y más capo voy súper rápido voy súper rápido que me la pego que me la pego uuuh casi casi que pojo te la pegaste no que me pere ok te espero no ella cogió el avión a que no a que no a que no a que si que te veo tío por veces te espero cuando ella tenga el auto yo 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 y tu y los canales estoy haciendo cortes de toda hora el quiere ganar por eso por eso que no me pidieron que si te espero ahorita mira que lo voy a pasar boca abajo como como me lo dicen oye el cabasca y yo que me voy a chocar uuuh casi la serviente de mejita yo estoy dando a tu hogar y yo y y y y esta carrera lo pusiste en gta no porque no se puede kevin pro a kevin pro su amigo a dónde aquí al grupo kevin la coca primero lo primero pancho pancho está hablando contigo no habla solo déjalo el niño pobre pancho no tío agarre esa mal no 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 ve de no no ve de me emploté enserio solo por culpa de que quería poner el puto grupo público me quieres que era el cabrón ahorita te estoy esperando estoy yendo lento mascapo pon un grupo privado uy yo no soy el líder mascapo te puedo llamar en medio del video a ver el que te puedo llamar en medio del video te puedo llamar en medio del video el que pancho te puedo llamar en medio del video si no 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 porque no porque no tengo no lo tengo cargado el que el que mi tabla ni el teléfono oye mascapo que pongo el grupo pegado que eres de la ficción eso que ahorita espera que en direct en video no lo puedo hacer eso porque si no van a empezar a estar viendo mi no 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 bueno o verdad van al cinto ostia te llaman mascapo bueno ya lo dije aqui estas hola tio y mas que te espero quiero venir estoy aqui sigue neopistea adri mario neopistola a ver aguante el chori gato a ver moscapo es un amigo tuyo si si a ver es medio tonto si si estaba hablando de un tal schori no se que que cojones esta diciendo shidori no se de que esta hablando está hablando del chino unISO voy a toto girls voy a toto girls oye no te habiste cuenta que me teñe el pelo de rojo Sí, eso me acabo de dar cuenta ahora. Tu pelo era verde, ¿no? No, rubio, gilipollas. Oh, rubio, rubio, ok. Como el Rubius. Qué chiste, está malo. No me hagan caso, por favor. Tío, mi personaje me quedó feo. Eso es lo primero. Ve con un conjunto de tu celular y el primer te quedó azul. Y después me lo teñí de rojo. Me lo quedé de rojo. ¿No se ve más bonito? Sí, se mira mejor. Yo lo que me quiero cambiar son los ojos. ¿Por qué me acabo de suerte? ¿A mí qué? ¿Por qué te fuiste? A mí también me pareció que te fuiste. ¡Hostia! Te fuiste tú. Bueno. ¿Quién se fue? Bueno, termina esta carrera y nos vamos al modo libre y te une, ¿vale? Una polla, yo me voy a ir para el modo libre. Vete así. ¿El qué? Vete, que yo me fui para el modo libre. Vete tú también. Ahorita. O no sabes ponerte el modo libre. Por el teléfono. Ya lo sé, ya estoy yendo para el modo libre, Dios mío. Yo quiero un millón de dólares en GTA. Y ya. Ay, grupo en privado. Ok. Ok.